Y en el parte de los escritores me entendí que la verdad hace mucho mejor. Me declaro algo ignorante en alguna situación, porque sí, bastante, bastante ignorante en muchas situaciones, en todo lo que es el trabajo, en todo lo que es el trabajo comunitario. Soy la persona más dedicada al trabajo mío y a la propagación de la cultura, el intento de propagación de la cultura como una herramienta para mejorar la sociedad. Y cuando me contaron durante el encuentro de escritores lo que ustedes estaban trabajando con el C3, ¿qué fue? A ver si tengo algo para participar o algo con que cooperar. Algo con que ayudar a todo esto. Y sin estar completamente enterado de todo el movimiento, de todo lo que están haciendo. Platicando con algunos de aquí presentes, cae el problema de cómo hacemos que los chicos lean, cómo hacemos que las personas escriban. Porque escribir es muy fácil, en verdad, a pesar de lo que se haya comentado, o lo que se crea, en verdad escribir es muy fácil. Lo difícil es que la gente te quede bien. Y lo difícil es, y la siguiente parte, el siguiente paso es, que puedas seguir escribiendo porque se necesitan recursos. Siempre debe ser autosustentable. Todo esto. Y cuando hablamos de chicos con problemas, con problemas de violencia en casa, con problemas de atención, me pasa por la cabeza inevitablemente una anécdota de un amigo, ahí en Nueva York, se fue de mojado. Y comentaba muy seriamente, dice, mira, yo en mi casa comía dos días a la semana. Y así querían que fueran a la escuela y aprendieran. ¿Cómo esperaban que con todas esas carencias pudiera yo aprender? ¿O pudiera yo concentrarme en la escuela? Ahora que estoy aquí, a mis hijas las tengo estudiando, ellas no tienen carencias, obviamente ellas van bien en la escuela. Y yo hago lo único que puedo hacer es ganar dinero. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y ganar dinero para que ellos puedan suficiencias. porque todo lo que hacía no me dejaba dinero, y yo necesitaba algo para comer, algo que me llenara. Las personas con los problemas que ustedes están atendiendo, que tienen muchas formas emocionales, no nada más económicos, necesitan algo que los llene. Y aquí, pueden ver algo parte de mi trabajo, pero en las mesas. Hay una solución muy interesante, aprovechando que aquí hay gente de escuela. Si a los chicos con problemas, se los ponen a leer, para que escriban, y se les premia haciendo antologías, van a tener el gusto de haber dejado algo. Pero, las antologías cuesta. Hay que publicar. Entonces, la parte, en donde esto tiene que ser autosustentable, porque no podemos estar financiando todos los programas, los programas deben de ser autofinanciables, es que estos libros, en las escuelas particulares, deben de volver a ser libros obligatorios, para que paguen sus tirajes. Y de esta forma, podrían financiar, sin ningún problema, los tirajes y el trabajo. Y las asesorías a los profesores, a la gente. Hay gente de escuela aquí, es algo que se podía empezar a probar. Y aparte, de esto, una de las cosas que me hizo convencerme de lo hermoso que es la escritura, es que en la universidad, yo iba y platicaba con, llegaban escritores, personalidades, o como deberían de llegar a todas las universidades, o como deberían de llegar a todas las escuelas. Y podemos platicar, y poder conocer a Mariela, y a varias otras personas. eso te motiva mucho. Imagínense si a los chicos, con todos los problemas de drogas que tienen, con todos los problemas emocionales, aparecen en un pequeño librito, que va y se vende en una escuela, y los chicos, se les obligan, se les obligan a leerlo, leerlo, y en lugar de que platiquen con el maestro, van y platican con el muchacho que tiene problemas. ¿De por qué escribió? ¿Cómo escribió? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que yo entendí? ¿Qué es lo que quiso dar a entender? Y empiezan a resolver dos problemas, de un solo, tienen a dos, a las personas que sirven como testimonio para, sobremar ejemplos, para evitar a que otros problemas, que hayan los mismos problemas, dando el mensaje, y tienen a las personas, y estas personas están llenando sus vacíos, están cobrando, empiezan a sentirse agresiadas, empiezan a sentirse útiles, reconocidas. Y empezamos a darle una vida un poco más saludable a todos. Eso en cuanto a, a la parte del C3, este, ¿qué opinas? Porque hablar, sí, que todo el mundo se puede enseñar, la verdad. ¿Vale? 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 las redes sociales es un gran enemigo para la lectura y yo como profesor hago que las tareas las hagan de su biblioteca porque no haces poner, cortar y imprimir para el mundo y para el mundo una de las circunstancias yo considero que tres personas pueden ser salas lo decía en una ocasión de la radio la persona que viaja mucho es salas porque conoce otras formas de cultura, de relacionarse lo que nosotros nos considera pues no no es legal no es para que se real la otra persona la persona de Sabia es la que de porque ya la tercera persona Sabia es la que hubiera ya pasó por varias etapas de la vida y llega a reconocer en las demás generaciones que tienen que pasar por esos esos pasos esos errores yo empezaste con un problema muy ático las drogas y quedé maravillado ahora en el Facebook que hay drogas audibles o sea ya no hay necesidad ya no hay necesidad de meterse en nada ya no es cosa de ponerse los pródimos y hacer sus viajes esas circunstancias que hay es igual la comunicación cada vez es más corta creo que cuando el grupo se van a hacer igual porque antes termino en mi primera ocasión o en mi primera ocasión antes escribíamos cartas y luego fueron y luego ya en el medio en los de la ahora es en Guazara pero en el nombre es el único o sea cada vez tenemos más cortitas las y peores que los los textos y que en una persona le conocía a mi niñeta digo ¿por qué me pones X2 y lo que significa que te quiero tengo que manejo las acciones educativas desde el programa que eran y se me hubieran en la universidad y la universidad esa es una ventaja pocos en este país el 4% de ese 4% que compra niños la mitad los guarda y la otra casi los ve y de esa mitad que los ve los de marca porque cada quien le da su interpretación a mi me interesa ver Dios porque me di un mensaje que puede ser diferente a todos y yo no me te cierro mi comentario y joder lo digo dos veces la primera vez me dio un mensaje la segunda me dio totalmente un punto diferente porque hubo casi 25 años de diferencia entonces la vida es un cúmulo de experiencias y que bueno felicito yo te pago de escribir un libro lo tengo ahí en un borrador y no sé yo espero no hacer el signo para mi vida ahora aquí te digo en su punto que es ahora felicidades por esta vida no sé si ya estamos en la pero Enrique una vez más te felicito la verdad que la emotividad con la que nos hablaste la emotividad con la que escribes esto de verdad transmite y no es el hecho nada más de escribir para tener un libro o para ganar dinero sino para realmente captar la atención de muchos de nosotros que bueno que estés aquí con nosotros y de verdad que es pues sería muy positivo para nosotros poder transmitir esto a nuestros como dice Carvalho a nuestros hijos y nietos para que tengan esa mala costumbre de leer que se está perdiendo por todos en todos sentidos somos de los países que per cápita al año leemos muy poco como dos libros o menos de dos libros cuando en Alemania leen diez libros per cápita y sin embargo bueno pues hay que seguir luchando este día a día para no así como para no perder las tradiciones pues para no perder la costumbre de leer muchas gracias por estar aquí con nosotros te diría yo de favor que dejáramos que nos platicen más y bueno pues me gusta también he dado clase y no me gustan tanto los monólogos siempre se vuelve un poco más rico para poder es que amplía la salud que no es que esa es la parte que les podré yo yo ofrecer para el proyecto de C3 que es cual le contó todo la atención de comentario bien hay otra parte que es muy dedica en la cual me dedico mucho no es tanto con negocios por cuestiones de salud porque mi madre falleció diabetes y fue muy complicado ahí en la mesa hay cuatro cuatro botellitas y nada más hay cuatro trípticos porque me acabo la pinta al impresor perdón que la había cambiado el limón eso que ven ahí es un juguetito ruso que se llama DECI es agua electroactivada explicárselo muy rápidamente una molécula de agua que es así es la tonofis no es la tonofidrógeno entra un reactor de electroactivación y se abre alrededor de 3.2 grados 3.4 grados 3.2 disculpen el largo que es la carga de energía ambas bacterias y virus trabajan con agua con agua así no con agua así entonces en el momento que esta molécula quiere incorporarla a sus ¿cómo se llama? a sus organismos a sus organismos a su forma a ellas mismas la molécula reacciona y la reviene reacciona en la membrana y la reviene genera pequeños agujeros y la reviene y así ese juguetito mata hongos bacterias y virus al 100% sin posibilidad de que se haga ninguna una vez que reacciona si lo comparábamos con una con matar hongos como si fueran bichos una penicilina viene siendo como un ray llega uno le rocía baila la cucaracha queda las patas para arriba le lleva uno por la escoba y las barre y cuando lo hago uno barrer pues ya la cucaracha ya se levantó ya salió corriendo o vuelve a tolar duda en el detectador y se nos va esto viene siendo como matar con el zapato el zapato no se salva bueno ya si se le salva el zapato ya está bien corriendo si les aguanta y si no se va a abandonar en la casa porque hay que ver un poco esto esto es muy interesante al platicar con el freno y lo que es en el programa de mario o sea con el ponso estamos vivimos enfermos de todo no la mano leemos estamos intoxicados en medicinas y de 20 mil cosas que en verdad nos sirven para colarnos sirven para enfermarnos vivimos consumiendo paliativos si alguien se dedica a la industria de la medicina la nace pero entiendo las pistas ese es el negocio el negocio es la gente enferma y a unas personas ahí en Rusia se les ocurrió hacer algo muy simple trabajar con agua esto es técnicamente física cuántica no es medicina la molécula queda cargada con 400 milivolts que es la corriente la cantidad de energía con la cual trabaja el organismo entonces alguna vez que reaccionas se libera esa energía y se conectan a la corriente de la un toma corriente de la vida y empieza su organismo vascular a funcionar de otra manera mucho más rápido empiezan a cicatrizar una una úlcera de la cosa que se pasa 10 años abierta la pueden cicatrizar en 45 minutos Efren que nos dice en favor el programa de radio de abrirse el brazo para ver que tal funcionaba en unos cuantos segundos ya tenía el día de empezar todas las procesos y calizaciones así que hay uno de los graves problemas que tenemos en esta pues el día de hoy hay hasta diabetes con nuestros malos hábitos y la cantidad de medicinas que consumimos y los diabéticos necesitan cerrarlo simplemente a sus heridas con eso lo cierran bastante rápido como es agua obviamente no no arde no tiene ningún efecto secundario ni tiene problemas de aplicación ni cantidad de medicina o no ni límite de medicina igual de medicina que una persona de cualquier edad ese juguetito que tienen ahí es tan interesante que el cáncer lo mata directamente las células cancerígenas se comportan como bacterias así que empiezan a exterminarlas empiezan a se le agrega y empieza a hacer una pequeña situación después al domingo y empieza a cerrarse con el tiempo y desaparece vamos a tratar muchas cosas y cuando ustedes lo ingieren y están dando cuenta que están tomando se le requiere la vida entonces el organismo empieza a funcionar mejor es que a pesar de la comida se toman un poquito y ya pueden digerir tienen cánceres internos y toman un poquito y todos los días y los terminan curando y así de congación así de fácil de modo que de los casos que más me gustan que hemos tratado está uno de los chicos que trabaja en el espectáculo de Camelot Classic espectáculo medieval de Camelot Classic que presenta a Samuel Zapiro el baterista Cristal y Acero allí en el Centro Cultural no había sabido o en el deseo a los leones en el antiguo documento el deseo a los leones el chico a Samuel lo encontré a finales de noviembre desde hace cuatro años ahí por la hora entraron un rato platicando y me comentó que el chico ya estaba desahuciado no había podido presentarse ya ese día a ensayar con nuestros grandes amigos le comentó esta cosa se le empezó a dar para el día 14 de febrero que fui al baile pues resulta que al baile medieval al baile medieval ese día el chico ya había regresado a trabajar el día de hoy sigue vivo desahuciado pero vivo el chico sufría de 10 años entonces se los cuento porque bueno creo que la salud es una preocupación de todo el mundo todos conocemos casos de gente que está con muchos problemas en la puerta de al lado en la persona que va a sentar al lado del camión o que se sienta con todos en la mesa y ahora se puede curar y se puede ayudar a la gente y ahora son las principales actividades aparte esto fabricó productos de limpieza para la industria escuelas y telos principalmente y bueno creo que esto hay una duda pregunta aquí las dos por el pan aquí las dos por el pan nuevamente a las 7.45 porque las 8 pasan por mi esposa ¿cómo traes el producto o resulta ya lo hace lo fabrican no lo fabrican aquí en México uno uno de los diseñadores el producto lo desarrolló es decir desarrolló un físico ruso que se llama Vitor Bakir uno de sus asistentes se viene a ir a México y tiene lo que lo hacen aquí en México una empresa que se llama el producto no solo distribuido entonces nada más se adquiere a través del distribuidor que no está en ningún lado comercialmente no no se maneja comercialmente en farmacias porque hay un problema por ejemplo una chica yo voy a comenzar el caso una chica hace 7 años 6-7 años explotó en la gasolinera de ojos de agua el 25 de diciembre explotó el variador del coche quemadura deshacerla en la mano se ha llevado la materialidad en gasolina hasta el día 27 le dejaron salir y ya le había comprado una botellita de esas para su hijo para la garganta por la época había sido porque se le cerraba la garganta le había comentado todos los usos así que ya el 27 se le empezó a poner quemadura de esa el grado por líquido yo ahí ya la vi el día 2 de enero trabajando nuevo con la mano completamente residencial había pagado la pobreza que aquí lo único que utilizó fue eso pero el 27 de diciembre al 2 de enero 5 días si me permiten un comentario en este espacio yo sí conozco el producto y disculpen la comparación pero ya ven yo soy muy perruna tengo 5 siempre tenía entre 4 o 5 perritos siempre entonces una tarde dos de las perritas se agarraron del show pero así meco pero meco o sea quedó la pobre pelusa pero para el aje